Gestión de cobro en BPO Introducción En este componente se realizará un reconocimiento de las cualidades comunicativas, comerciales y negociación que deben mantener los gestores de cobro para una correcta y exitosa interacción con clientes en campañas de cobranza en las empresas de Contact Center BPO, abordando los conceptos y los procesos inherentes de este tipo de desempeños, de manera tal que se pueda comprender la importancia que tiene la cobranza en la industria. Es importante tener en cuenta que al realizar este reconocimiento se abordarán conceptos financieros, normativos y operativos que son fundamentales para realizar una gestión de cobro, porque garantizan al cliente información clara, precisa y concreta respecto a su condición moratoria. A través de este reconocimiento se tendrán en cuenta las condiciones, las características y los entornos donde se generan los procesos de cobranza, así como los canales necesarios para ello, de manera tal que al finalizar dicho reconocimiento se cuente con el suficiente conocimiento para poder aplicar estrategias de recuperación de cartera en áreas de Contact Center BPO enmarcadas por parámetros de calidad, pertinencia y asertividad.